Actualidad Diocesana Principales hechos de nuestra Iglesia Católica a nivel nacional e internacional La verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta Hola, muy buenos días, iniciamos esta misión felicitando a nuestras madres Hoy 29 de mayo, día en el que en Cúcuta celebramos la bendición de contar con ellas Dios Todopoderoso y María Santísima las protege y fortalezca siempre Más de 140 monaguillas participaron en un encuentro diosesano el 29 de mayo en el Seminario Mayor San José de Cúcuta La jornada tuvo como objetivo brindar espacios de formación integral y animar a estas niñas y jóvenes en su respuesta vocacional El encuentro vocacional de monaguillas inició con un acto mariano Un rosario bíblico en el que se oró de manera especial por las madres de las monaguillas Posteriormente se celebró la Santa Misa presidida por el padre Víctor Ordóñez El encuentro está bajo el lema monaguilla, vive, anuncia y sirve Es un encuentro cuya finalidad tiene también el organizar estos semilleros vocacionales también con las niñas que sirven en el altar de nuestra diócesis de Cúcuta Ya que pues es una responsabilidad de la diócesis y de nosotros como pastoral vocacional el poder acercarnos a ellas, acompañarlas Ya que conocemos que en algunas también está la inquietud vocacional La invitación es para que oremos por la pastoral vocacional Para que oremos por todas las monaguillas, por todos los monaguillos de nuestra diócesis de Cúcuta Y podamos desde la oración animar a muchos jóvenes, a muchos niños a seguir al Señor A servirle con generosidad y a que cada día ellos también encuentren el rumbo de sus vidas en Cristo Jesús Durante la jornada, las participantes tuvieron la oportunidad de conocer los carismas de distintas comunidades religiosas presentes en esta iglesia particular Como el de las misioneras de la nueva vida, pastorcitas, adoratrices y agustinas recoletas Quienes acompañaron el desarrollo del encuentro coordinado por la pastoral vocacional Diosesana Y en otras informaciones, dando continuidad al acompañamiento que la pastoral vocacional Diosesana Viene adelantando con los jóvenes con inquietud vocacional El 22 de mayo se celebró en el Centro de Comunicaciones de la diócesis de Cúcuta una nueva jornada Bajo el lema, hay peces, hay redes, pero faltan pescadores 27 jóvenes aspirantes al Seminario Mayor Diosesano San José de Cúcuta Participaron en la jornada que se desarrolló el domingo 22 de mayo En el auditorio del Centro de Comunicaciones Diosesano a partir de las 9 de la mañana Continuar orientando el proceso de discernimiento vocacional de estos jóvenes Fue el objetivo de la jornada liderada por la Comisión Diosesana de Pastoral Vocacional Jóvenes, no teman al llamado que el Señor les hace Aquí, ahora, el Señor les está diciendo, sígueme Iniciamos con alegría en el Señor, alabanza, con cantos Para luego también adentrarnos a un momento de reflexión, de oración junto al Santísimo En donde ellos van a responderle al Señor su inquietud vocacional Esa llamada también a la santidad Los participantes reflexionaron sobre sus realidades personales, su historia de vida Y en un ambiente de oración se les hizo la invitación a seguir al Señor en la vocación sacerdotal El 26 de mayo, la diócesis de Cúcuta conmemoró la solemnidad del Corpus Christi Instituciones educativas, distintos gremios de la ciudad, autoridades civiles y de policía Comunidades parroquiales, comunidades religiosas, seminaristas y el clero diosesano Participaron en la Santa Misa en la que se oró de manera especial por el don de la reconciliación y la paz Con una solemne eucaristía, esta iglesia particular conmemoró la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, Corpus Christi Para esta celebración, realizada el 26 de mayo en la Catedral San José Se dispusieron 14 altares, hacia los que se llevó en procesión el Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor Con este gesto litúrgico se buscó prefigurar el sentido de nuestra fe Peregrinos y caminantes rumbo a la Patria Celestial Además, se invitó a adorar la presencia real de Jesús Eucaristía Y a imitar su actitud de donación sin reservas desde gestos concretos de misericordia Instituciones educativas, distintos gremios de la ciudad, autoridades civiles y de policía Medios de comunicación, comunidades parroquiales, comunidades religiosas, seminaristas y el clero diosesano Participaron en la Santa Misa en la que se oró de manera especial por el don de la reconciliación La paz por los hogares, las necesidades de nuestras comunidades Y se pidió fortaleza en el llamado del cristiano a la santidad El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Cúcuta Los invita a visitar nuestros portales web www.diosicisdecucuta.com www.periodicolaverdad.com www.emisoravoxday.com www.voxdayctv.com En la verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta es tiempo de la agenda pastoral Ya se encuentra disponible la edición 771 del periódico diosesano La Verdad Encuentre en esta edición De la belleza del matrimonio a la fascinación de la familia Tribunal Eclesiástico Diosesano ¿Qué es y cómo funcionará? Temas formativos y de actualidad Reclame también gratis el afiche del Sagrado Corazón de Jesús Y el lema del mes de junio Recuerde que puede adquirir el periódico diosesano La Verdad En su parroquia o suscribirse al 572-4601 El próximo 31 de mayo se llevará a cabo la clausura del mes mariano En las parroquias de la diócesis de Cúcuta Esta iglesia particular promueve el séptimo mercatón Expresa tu generosidad con caridad Comparte con los necesitados Haz tu aporte en las parroquias y en el Banco Diosesano de Alimentos Y en el Día de la Madre Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo de Cúcuta Han enviado un mensaje especial para ellas Queridas madres, hoy en Norte de Santander y en Cúcuta concretamente Celebramos la fiesta de las madres Quisiera presentarles a todas y cada uno de ustedes un saludo afectuoso Y los mejores deseos desde la fe Es tradición en nuestro pueblo Celebrar a las madres, celebrar su esfuerzo Celebrar su trabajo Congratularlas en un día particular Para reconocer lo que ellas son Y quisiera con ustedes y con toda la comunidad que nos visita en esta página De la diócesis de Cúcuta Reflexionar sobre lo que significan las madres Las madres son la ternura Las madres son trabajo Las madres son abnegación y esfuerzo Es lo que ellas nos regalan a nuestra comunidad No solamente desde lo humano También desde esa dimensión espiritual Y el profundo sentido y el profundo valor de lo que ellas son Que vaya a las madres nuestra felicitación Y vaya también a ellas nuestro reconocimiento Por el trabajo, el esfuerzo Y cuanto ellas realizan en nuestra comunidad Que el Señor las bendiga Las ayude, las proteja y las acompaña Buena fiesta Iglesia Internacional Y en Noticias Internacionales Compartimos la reflexión del Papa Francisco Durante la audiencia general del miércoles El Santo Padre insistió en la importancia de la oración en la vida del cristiano Y ha destacado que Dios no se amolda a nuestras exigencias La oración no es magia Hay dos tipos de personas ante los que el Papa no tiene problemas En detener el Papamóvil y bajar para saludarlas Los niños y los ancianos En la audiencia general Subió a varios pequeños al Papamóvil Y conmovió a una anciana al descender del jeep Con un rosario en mano para regalárselo Minutos después explicó la parábola De la viuda que consigue que un juez la escuche Por insistir sin desfallecer Dijo que con Dios hay que hacer lo mismo Pero subrayó un detalle importante Que hay que tener en cuenta a la hora de rezar Como Jesús en Getsemaní Tenemos que orar confiándolo todo al corazón del Padre Sin pretender que Dios se amolde a nuestras exigencias A nuestros modos o a nuestros tiempos Esto provoca cansancio o desánimo Porque nos parece que nuestras plegarias No son escuchadas Francisco dijo que la oración no es una varita mágica Que resuelve los problemas Sino un modo de acercarse a Dios La preghiera no es una vaqueta mágica No es una vaqueta mágica Esa ayuda a conservar la fe en Dios A dafidarse a Lui Aunque cuando no comprendíamos la voluntad El Papa concluyó explicando Que Dios concederá a los hombres lo que necesiten Pero en el momento justo y en el modo oportuno Al finalizar No quiso dejar pasar la ocasión De recordar los últimos atentados terroristas en Siria Lunedí scorso, en Siria, en la amada Siria Son venuti alcuni attentati terroristici Que han provocato la morte De un centinaio di civili inermi Esorto tutti a pregare Pregare il Padre Misericordioso Pregare la Madonna Afinque doni il reposo eterno alle vittime La consolazione ai familiari E converta il cuore Di quanti seminano Morte e distruzione El Papa también invitó a los presentes A participar el jueves en la misa Y en la procesión del Corpus Christi Que tradicionalmente comienza en la Catedral de Roma En San Juan de Letrán Hemos llegado al final de la presente emisión Gracias por su compañía Recuerde todos los domingos a las 7 de la mañana Santa Misa, informativo, Dios es sano Feliz y bendecido día Actualidad Dios es sano Principales hechos de nuestra Iglesia Católica A nivel nacional e internacional La verdad El informativo de la Diosisis de Cúcuta A nivel nacional e internacional Estruippa